Pues vamos a por nuestro primer capítulo de Dental, primera temporada además. Tenemos con nosotros al doctor Simón Pardiñas. Hola doctor, ¿qué tal? Muy buenos días Esteba, ¿qué tal? Y aquí estamos con este vídeo podcast conversacional, ¿no? Una nueva aventura, otra más. Otra más, sí. Para divulgar la información de salud bucodental a todo el mundo en este caso. Si ya el tema vídeo lo teníais controlado, bueno, pues ahora le sumamos esta otra patita, ¿no? Que os quedaba. Efectivamente, vamos ahora a por la radio. Y en este primer capítulo vamos a hablar de las enfermedades de las encías porque es algo muy importante a lo que le damos muy poquita importancia a nosotros. Sí, la verdad es que de hecho son una de las enfermedades más comunes del ser humano y de hecho la periodontitis es la primera causa de pérdida de dientes en adultos. Mucho por encima de las caries, por ejemplo. Entonces, pues bueno, tiene una importancia muy relevante, no solo a nivel bucal, sino que también afecta a muchas enfermedades de todo el cuerpo. Pues vamos a adentrarnos en este mundo, vamos a aprender conceptos, en fin, vamos a hablar sobre el tema para ver si así nos queda un poquito más claro. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la mayor causa de enfermedad periodontal? La principal es por la falta de higiene, es decir, todas las bacterias, la placa, los restos de alimentos que se acumulan alrededor de los dientes, pues hace que las bacterias generen una serie de compuestos que provocan una inflamación en los tejidos, que son las encías, el hueso, el ligamento, y en casos más avanzados, pues la pérdida del hueso, que el hueso es el soporte del diente, lo que da la fijación al diente. Cuanto más hueso se pierde, pues los dientes pueden empezar a tener movilidad y llegando hasta tal punto que en los casos más extremos se puede llegar a perder el diente por este problema. Vaya, ¿y por qué le llamamos para aprender conceptos ya contigo, doctor? Periodonto es, ¿no? Sí, el periodonto es el nombre científico que es, pues bueno, los tejidos que rodean al diente. También podemos llamarlo enfermedades de las encías, y ahí englobaríamos varias, pues la gingivitis, la periodontitis. La gingivitis es simplemente una inflamación alrededor de las encías. Normalmente se da por acúmulo de placa, aunque también pueden haber otros factores como ciertos medicamentos, algunos problemas sistémicos, pero esta gingivitis, normalmente con un buen cepillado, eliminando esa placa dental, se resuelve fácilmente. Entonces es importante detectar estos problemas a tiempo. Tú, Chacaso, nos dices que la mayor parte está en la mala higiene dental, pero ¿podría haber otras causas? Sí, también tiene un factor genético importante, es decir, si el paciente tiene familiares, padres, hermanos, abuelos que hayan tenido problemas de encías, es probable que ellos también lo puedan padecer. Son multifactoriales. Cuantos más papeletas compremos, pues más posibilidades tenemos de que ocurra. Y puede ser que haya otro factor, creo, por las veces que hemos hablado, que sea el estrés, porque ojo, cómo vamos por la vida, claro. Sí, el estrés también, como en cualquier otra parte del cuerpo, el estrés afecta el exceso de cortisol, de medidores inflamatorios, que viajan por todo el cuerpo y los dientes y las encías son una de las partes más importantes del cuerpo y también pueden sufrirlo, obviamente. Y para la gente mayor, ¿habría interactuación con medicamentos y demás que puedan influir en nuestras encías? Sí, hay cierta toma de medicamentos que, por ejemplo, nos pueden hacer que tengamos la boca más seca. La saliva es el principal protector que tenemos en la boca. Si no tenemos suficiente saliva, pues las bacterias pueden proliferar más rápido, generar más problemas de caries, inflamación de encías y demás. Entonces hay que tener en cuenta también que esos ciertos medicamentos pueden hacer que las personas tengan la boca más seca, con lo cual tienen que aumentar la ingesta de agua y demás. Y luego, bueno, un mito también muy extendido es que con la edad se pierde encía o se pierde hueso. No, no se pierde hueso ni encía si tenemos una buena salud bucal, manteniendo una buena higiene. Pues sí, está muy implantado ese mito. Nunca mejor dicho lo de los implantes. Pero sí es verdad que todos pensamos que disminuye, ¿no? Desde fuera. Sí, como todos los tejidos en el cuerpo tienen unos ligeros cambios, pero la típica pérdida de encía, recesión o pérdida de hueso asociada a la periodontitis no está relacionada directamente con la edad. Pues para todas aquellas personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, por favor, doctor, ¿qué vamos a notar? ¿Cuáles son los síntomas si nosotros padecemos enfermedad periodontal? Pues lo más típico es sangrado de cepillarse o sangrados espontáneos. Si no sangran las encías, signo de alerta, hay que acudir al dentista lo antes posible para detectar tempranamente algún problema que pueda haber en la boca. Mal aliento. Ya cuando está más avanzado, lo que decíamos, movilidad de las piezas dentales, que esto es ya cuando se ha perdido hueso y ya está en un estado moderado, incluso avanzado. Esas tres son las principales causas. El sangrado sí que es cierto que, por ejemplo, en personas fumadores, los fumadores también es un factor muy importante, el tabaco aumenta bastante el riesgo de padecer periodontitis. En fumadores puede estar este sangrado enmascarado, ya que el tabaco es un constrictor de los vasos sanguíneos, entonces no llega la misma cantidad de sangre a los tejidos y pueden mascarar ese sangrado típico de la periodontitis. Vaya. ¿Y esta enfermedad podría prevenirse? Sí, muy fácilmente. Con una revisión rutinaria es muy fácilmente detectable y principalmente manteniendo una buena higiene, es decir, un correcto cepillado, uso de seda dental y demás, es muy fácilmente controlable. No solo prevenible, sino controlable. Es decir, después del tratamiento también se puede controlar perfectamente con una buena higiene. Pero ya tenemos esa tendencia, doctor, entonces no es curable quizás, es simplemente tratable. Sí, es curable, más bien estabilizable. Es decir, se puede estabilizar, es decir, en la mayoría de los casos lo que se ha perdido, los tejidos que se han perdido en cillas y hueso, no se suelen poder recuperar, a excepción de algunos casos. Entonces el objetivo es mantenerlo estable, que no siga avanzando. Este problema es algo crónico, es decir, el paciente lo va a llevar el resto de su vida. Yo siempre pongo el ejemplo de, pues como alguien que es diabético, que se tiene que controlar el azúcar, lo mismo va a ocurrir con la periodontitis. Se va a tener que controlar muy bien con su higiene. Entonces, pero bueno, es perfectamente controlable. Claro, no pasa nada por introducir más hábitos de higiene en nuestra vida. Nunca estaré más y siempre va a estar mejor. Y después hablaremos de la limpieza, que también es un tema, desde luego, que importante. Pero, ¿por qué es importante nuestra salud bucodental? Pues porque afecta al resto del cuerpo. Y es algo que tampoco le damos la importancia que tiene. Y es que si tenemos mala boca, se va a traducir en otras partes. Entonces, vamos por ahí, vamos por ahí. Sí, la verdad es que las bacterias que se acumulan, pues bueno, alrededor de los dientes, de las encías, esos mediadores inflamatorios, pueden viajar a través del torrente sanguíneo a cualquier otra parte del cuerpo. Cada vez están saliendo más estudios que relacionan los problemas de las encías con otros problemas en el resto del cuerpo. Alzheimer, demencia, mayor riesgo de ictus, problemas cardiovasculares, diabetes, artritis reumatoide, es decir, un amplio abanico de enfermedades sistémicas que pueden agravarse o incluso inducirse por tener un problema en las encías. Y viceversa, esos otros problemas sistémicos también pueden afectar a que la periodontitis avance más o se desarrolle más. Simón, yo quiero preguntarte ya más en lo personal. Cuando te centraste en dedicarte a esto, ¿tú te hacías a la idea de la repercusión que tiene en el resto de nuestro cuerpo todo esto? Pues la verdad que no, porque normalmente se tiende a cada vez especializar más en el sector médico y olvidarnos del resto del cuerpo. Es decir, si te centras en la odontología, pues normalmente tendemos a centrarnos en la boca y que no existe nada más, cuando en realidad no es así. Cada vez más se están viendo relaciones o correlaciones entre enfermedades con la boca. De hecho, ahora estoy involucrado en una investigación donde estamos descubriendo que ciertas bacterias de la boca pueden viajar a través del trato digestivo hasta el colon y favorecer el desarrollo de cáncer de colon. Entonces, hasta tal punto es importante el mantener una buena higiene bucal para evitar que todas esas bacterias puedan desarrollar problemas en otras partes del cuerpo. Y tanto, lo digo porque tiene que ser bonito también, que no solo vas a ayudar a que la salud de la boca de alguien mejore, sino su salud en general y eso para ti tiene que ser bueno, ¿no? Sí, obviamente. Como sanitarios, el principal objetivo es cuidar la salud del paciente integral. Es decir, no hay que despiezarlo por partes y ahora me duele un pie y voy a que me lo miren, ahora me reviso el corazón, ahora la boca. Es decir, es todo un conjunto que deberíamos estar todos los profesionales de sanitarios en conjunto trabajando en la salud general del paciente. Simón, ¿desmontamos unos poquitos de mitos? Vamos allá. Venga, vamos allá. ¿Se contagia? Es complicado contagiarse. Como todas las bacterias, podría haber un traspaso de bacterias de una persona a otra. Por ejemplo, en parejas que se besen a través del contacto de la saliva, esas bacterias sí que se pueden transmitir de una persona a otra. Pero recordemos, si no tenemos esa predisposición genética, no vamos a tener ese desarrollo de la enfermedad. Es decir, las bacterias se pueden contagiar, pero no tenemos por qué desarrollar la enfermedad. ¿Afecta solo a los mayores? No. Es más típico que ocurra en personas de más de 40 años, pero sí que es cierto que hay ciertos casos de personas jóvenes que desarrollan unas periodontitis que son bastante agresivas y que pueden llegar a perder los dientes, pues a lo mejor con 20, 21, 22 años, si no se detecta tiempo. Vaya. Y algo que no es un mito, creo que sí que puede afectar a los implantes, ¿no? Para todas las personas que sí lo llevan. Al igual que esto afecta a los dientes y a los tejidos que rodean a los dientes, la tendencia a esta enfermedad también puede ocurrir con los implantes. En este caso se llama perimplantitis. Que afecta igualmente a la encía, al hueso que rodea al implante. El implante, para quien no lo sepa todavía, son esos aditamentos de titanio, esos tornillos de titanio que se colocan en el hueso para reponer piezas perdidas. Que los trataremos en dentals, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Porque ahora tenemos que hablar sobre el tratamiento, el mantenimiento y demás. Es la parte fundamental, claro. Sí. Dependiendo del grado de avance de la enfermedad tendrá un tratamiento u otro. Por ejemplo, la gingivitis, como comentábamos antes, con instaurar unas normas de higiene normales, correctas, se revierte normalmente con facilidad. Si ya estamos hablando de una periodontitis, pues bueno, ahí tendremos como tres grandes grupos de tratamientos. El primero, común a todos, comienza con lo que llamamos una fase desinflamatoria, que consiste en hacer una limpieza profunda alrededor de los dientes para eliminar esa placa y ese sarro. Si esto no es suficiente, pues porque la enfermedad está más avanzada, pues ahí va a requerir un tratamiento adicional, que es una limpieza un poquito más profunda, que es lo que se llama unos curetajes o raspajes y lisados radiculares, que consiste en introducir una serie de instrumentos alrededor de la encía para llegar en profundidad y limpiar correctamente la superficie y las raíces. Y ya en los casos más avanzados, donde hay una gran pérdida de hueso, pues ahí a lo mejor requiere un tratamiento quirúrgico, es decir, pues levantar esas encías, limpiar todo el fondo alrededor del diente, eliminar ese tejido que está dañado y volver a suturar la encía en su lugar correcto. Entonces, pues bueno, dependiendo del avance de la enfermedad, vamos a tener que realizar uno o varios de estos tratamientos. Una fase u otra, ¿no? Eso es. ¿Y cómo afecta la periodontitis a la estética bucal, por así decirlo? Sí. Un problema, un efecto secundario, entre comillas, es que claro, al desinflamar esas encías, al recolocar la encía al nivel del hueso, que es donde debe de estar, el diente tiende a aparecer más largo, y a aparecer esos espacios entre los dientes, esos espacios negros entre los dientes. Claro, estéticamente, pues bueno, es un problema que también en algunos casos se puede corregir después con ciertos tratamientos estéticos. Son como triangulitos, ¿no? Justo, los triángulos negros entre los dientes, que pueden ocurrir de forma natural ya en pacientes que tengan periodontitis, que es las típicas bocas donde se ven los dientes incluso separados, con espacios negros entre los dientes, pero que también ocurre después, por ejemplo, del tratamiento quirúrgico, esa recesión y cicatrización natural que afecta obviamente a la estética, eso sí. Y se podrían de alguna manera corregir, ¿no? Sí, hay que valorar un poco el coste-beneficio, jugar entre estética y salud, porque claro, si se corrige, se cierran esos espacios, que va a ser más complejo luego de higienizarlos. Entonces, pues bueno, hay que dejar ciertos espacios para que el paciente pueda usar los cepillitos interproximales, que son esos chiquititos que se meten entre los dientes, poder pasarse la seda correctamente, es decir, hay que tener un balance entre salud y estética. Qué bien que nos digas tú, profesional. Ahora vámonos a por la limpieza, que tiene mucho aparataje por lo que veo, y también hay algún mito, primero por desmontar este, el que dice que no es muy bueno ir a hacerse una limpieza bucodental habitualmente, porque se desgastan o algo los dientes. Sí, no, el mito dice que se puede desgastar el esmalte dental haciéndote muchas limpiezas. No, eso es totalmente falso. Si se hace correctamente, un profesional cualificado es capaz de hacerlo, es un procedimiento más que rutinario, consiste con una serie de instrumentos, normalmente se usan ultrasonidos, curetas y demás, que hace que se desprendan esos bloques de sarro, que es cuando la placa se mineraliza, se convierte en sarro. Eso no sale con el cepillado, la placa sí. Entonces, mediante este procedimiento, se eliminan todos esos bloques de sarro, todos esos restos que pueda haber entre la encía y el diente, y luego se pulga la superficie, y se eliminan las manchas superficiales también, que puede haber por té, tabaco o ciertas bebidas, y se sanea la encía y la superficie de los dientes, pero no se daña en absoluto el esmalte. Y luego ya lo que tiene que ver con nosotros es continuar, darle continuidad en nuestra casa, aunque no tenemos todo lo que tenéis vosotros, desde luego, pero también habría manera de hacer un mantenimiento en casa. Sí, es verdad. De hecho, es que hay gente que se piensa que solo con hacer las limpiezas ya basta, y en realidad lo más importante es lo que hagas en casa, más que la limpieza. De hecho, hay gente que no necesita limpieza, porque tiene una higiene súper escrupulosa, pero la mayoría de la gente necesita una o dos limpiezas al año, y luego también les instruimos en esas citas de limpieza en cómo mejorar su higiene dental. Les enseñamos con un espejo, con ciertos materiales para que puedan ver dónde se les acumula más placa, que se llaman reveladores de placa, para que ellos en casa puedan insistir más en esas zonas donde están defectuosos en higiene dental. Por saber, y aunque no padezcamos periodontitis, unos básicos de la limpieza para recordar, y porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien y no es así. Sí, el básico del cepillo dental. Tener un cepillo dental a la mano y realizar cepillado correcto. No vale coger el cepillo, hacer tras tras, dos enjuagues y ya está. Hay que limpiar correctamente todas las caras de los dientes, toda la superficie de los dientes, realizando un barrido siempre desde la encía hacia el diente, como si quisiéramos barrer, como si estuviéramos barriendo con una escoba, y alcanzar toda la superficie de los dientes. Seda dental, también muy importante usar la seda, porque entre los dientes se pueden quedar atrapados restos de comida, bacterias y demás, que pueden provocar lo que se llaman las caries interproximales, que esas son muy complicadas de ver a simple vista. Nosotros podemos ver, pues bueno, unas revisiones rutinarias con radiografías, pero que pueden aparecer entre la superficie de contacto de los dientes. Entonces, luego enjuagarse, escupir bien la pasta y enjuagarse, otro mito de si hay que escupir la pasta o enjuagarse. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso no lo conozco. Hay un mito que dice que es mejor no enjuagarse después, solamente escupir la pasta, porque así el flúor de la pasta se queda más tiempo en contacto con los dientes, etcétera, etcétera. Uy, qué cosas. Pero vamos, que es mejor enjuagarse, eliminar todos esos restos que hemos cepillado y que están en la boca y el exceso de flúor, pues ya se escupe, que tampoco es bueno andar tragando flúor de más. Lo que lleva eso, madre mía, claro. Y por último, pues bueno, también otro mito, ¿hace falta el colutorio o no hace falta? Es decir, ¿es completamente esencia del colutorio? Pues bueno, si tenemos un correcto cepillado, no hace falta colutorio. Sí que es cierto que en ciertos casos indicamos un cierto colutorio específico, por ejemplo, pacientes que tengan sensibilidad dental, después de esos tratamientos periodontales que hemos hablado, pues a lo mejor durante 15-20 días les recomendamos un colutorio sensibilizante. Claro. Los colutorios con clorexidina, que también los indicamos después de las cirugías, pero bueno, esos tienen que ser usados solamente durante el tiempo que indicamos los profesionales, una o dos semanas. El resto de colutorios, pues son cosméticos, pues nos pueden ayudar a mejorar nuestra sensación de aliento. Pero vamos, que no van a ser capaces por sí solos de limpiar si no tenemos un correcto cepillado. Simón, hemos aprendido un montón, un montón. Hemos dejado atrás un montón de mitos. La verdad es que da para mucho la periodontitis. Es un tema amplio. Sí, sí, podríamos estar dos días hablando solamente de esto. Sí, sí, un monográfico de horas. Pero vamos a dejar aquí el capítulo 1 de la primera temporada de Dentalc, pues agradeciéndote la conversación, como siempre, porque vale de mucho, de verdad, desde fuera, todo el conocimiento que nos puede ofrecer Simón Pardiñas. Un placer, como siempre. ¡Gracias!